No, tampoco, si andas caminando, no es. A ver, todo bien. Se van a andar con una mujer ajena, pero no quieren que lo salgan. Ya, ya, ya. Bueno, aquí estamos, vea. En manta, en manta. En manta. Todo bien. Estamos en manta, miren, la gente aquí en manta. ¿Qué? Mi negocio se llama como usted. ¿A ver cómo? ¿Dónde está? Se llama Tilín, Tilín. ¿Dónde dice? ¿Ves? Aquí me contó un negocio que se llama Tilín, Tilín. Tilín, Tilín. Vea, este negocio es suyo. Sí. ¿Y por qué cómo? ¿Por qué le puso Tilín, Tilín? Para controversia. Controversia. Claro, para que, vea, tiene cebollado, tiene guatica, tiene cequito de piso. ¿Pero lo puso por mí o por otra cosa? Por las dos cosas. Por mí y por usted. ¿Tú también se llamas Tilín? No, yo me llamo Carolina. Hola amigo. Cuidado. Carolina, ya chévere. Ya, pero vuelvo a hacer el video, volvámoslo a hacer bien. Chévere, chévere. ¿Ah? Va a hacerle promoción a usted y me hace usted promoción a mí. No, pero yo no vendo nada. Manta. Ahí está Tilín, Tilín, aquí en manta. Tilín, Tilín, se llama este negocio. Es manta. Ve a esa princesa que está aquí. Hola, amiga, buena noche. Hola, beza, baile. Aquí estamos en... De vuelta, de vuelta, calle, vea. Estamos de pieza. Bueno. ¿Qué fue, ñaño, todo bien? Todo bien, todo bien. Queremos recomendar nuestra aplicación para que empiegan para llevar. ¿Cuál aplicación? Para llevar. ¿Ah, para llevar se llama? Sí, se llama para llevar. Ah, ya, chévere. Somos un grupo de correcaminos que repartimos comida a domicilio. Gracias, amigo. Chévere, ñaño. Bueno. Hola. ¿Qué fue, ñaño? ¿Qué fue, ñaño? Todo bien. La reina de aquí, Manaví. ¿Usted es la reina? De donde Chagüí, pues. ¿Usted es la reina de Manaví? No, sí, nada. Venga. Vimos a la peluquería. ¿Qué? ¿Usted es chone? Sí, la madre de allá. Víganse por aquí. No, sí. Ya, ya, chévere. Ñaño, un saludo para todas, todas tus admiradoras. Saludo de parte de quién? Todo bien, tílín, tílín. Y la pelada, tu enamorada, tu esposa. Tienes enamorada. Haciendo un besito para ver si es verdad, a ver. Es mi amigo. Pero así se comienza, casi se comienza como enemigo. Amigo, amigo. Yo te lo estoy llevando, ñaño, por allá están las calles de los moteles, pues, ñaño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Epa! ¿Estás bien? A ver, ahí la tiene el teléfono. Ahí está, la yo. Puedo, te da la foto, no tiene teléfono. No tiene foto. Gracias, ñaño. Andrea, tómale una foto a la pata. Pero no tiene foto, pú. Allá, allá tiene. No, que apague, necesito grabar. Allá tiene, allá tiene. Háganse. Allá tiene. No, porque te va a pagar, ¿qué anda con otras mujeres? Allá tiene, ve.